La distancia de la ciudadanía respecto a lo político partidario al Congreso cada día es mayor. Nos acabamos de terminar un estudio que hemos hecho a nivel de Lima y pienso que se puede extrapolar sus resultados hacia el conjunto del país, pero para Lima tienes que prácticamente el 70% de la población, o ya cambió de dial, no le interesa la política, el 40%. El 40% no le interesa la política. O sea, vive es otra cosa. Yo creo que eso es. El perfil típico es el pequeño empresario que hace su negocio, se dedica a ver su negocio y está preocupado por cómo le va. Y chao, no le interesa qué pasa ahí porque es el tema que ya ni se amarga, mejor dicho, 40%. Hay un 30%, o sea, esa gente por lo tanto ni le interesa la política ni se diera a los partidos, porque para mí pasó. Y luego tienes un 30% en este estudio de Lima, donde es muy crítico de los partidos, del Congreso, de la oferta política actual, pero sí de alguna manera sigue la política, o le interesa la política, está informado, pero con mucha bronca. Siente que toda la oferta actual es un desastre. Lo que más nos caracteriza son jóvenes que por lo tanto están buscando que la democracia se exprese en progreso personal, que sienten que esto no sea así, que sienten que hay mucha corrupción y que en su desesperación sí podrían apoyar a alguien, digamos, con mano dura, vamos a llamarlo así, que sea más, dentro de la democracia, más estricto, pero es un segmento que estaría, digo yo, más dispuesto a apoyar algo que vean como alternativo. No necesariamente antisistema o un outsider. Lo tienes dividido en dos mitades, ¿no? Un 15% que es la gente que sí valora las instituciones, cree que los partidos son importantes, pero de leer los periódicos y estar informado no pasa. O sea, es con una muy reducida actividad política o civil. O sea, como sociedad civil, la verdad, ahí estamos mal y es un poco donde quería ir, ¿no? Porque tienes el otro 15%, o sea, solamente el 15% es realmente un ciudadano cívico que participa en las asociaciones, juntas vecinales, asociaciones padres de familias, es activo a un nivel de militancia política que ha tenido. Pero también es civil, o sea, participa en organizaciones civiles. Bueno, esa es la base del populismo. Te das cuenta, a mí no me importa el input, no me importa cómo lo hagas, a mí dame resultados y resultados que me hablen a mí. Entonces, eso, digamos, puede ser visto como retador para un político en el sentido de que, ¿qué implicaría? Implicaría pensar claramente cuáles van a ser mis quick wins. O sea, ¿qué le voy a ofrecer en el corto plazo a la ciudadanía? ¿No es cierto? Porque le puedo hablar de reformas de largo plazo, pero si no hay cosas de corto plazo, no va a haber interés. Finalmente, lo público pierde interés. Y eso es un problema. Porque entonces lo que la gente espera es, ¿en qué me ayuda a mí? Y eso es la cama, la cama perfecta para un discurso muy populista. ¿No es cierto? Que es una opción. Otra opción es alguien, claro, que tenga credibilidad, que hoy es muy baja, y que pueda plantear reformas alternativas más de ordenamiento institucional, reforma del Poder Judicial, del mismo Congreso, cosas por el estilo. ¿No? El Poder Judicial